El pasado viernes tuvo lugar en el Centro de Participación Ciudadana de los Llanos la presentación de los Reyes Magos de la Algaida y los Llanos. El acto fue presentado por la Presidenta de la Asociación de los Reyes Magos de la Algaida y los Llanos, Marisimón, que quiso agradecer al Delegado Especial de la Algaida y Bonanza, Rafael Lousao, así como al Ayuntamiento de Sanlúcar y a Carmelo García, como Presidente de la Orden de los Reyes Magos de la Ciudad. Otro año más estamos aquí en esta Asociación de los Llanos, dándole la bienvenida a los nuevos reyes. En primer lugar, quiero darle las gracias al Ayuntamiento de Sanlúcar y en principal siempre a Rafael Lousao por estar siempre aquí con nosotros. Después también les quiero dar la gracia, como no, a Carmelo, el Presidente de la Orden de los Reyes Magos de Sanlúcar, que nos sentimos como hermanos con ellos por tenernos siempre tan cerca y tan presente a lo que es la Asociación de los Reyes, de lo que es la Algaida y de los Llanos. José Antonio Romero, el Hijo del Pepino, será el encargado de representar al Rey Merchor. Manuel Montaño, el Roe, tendrá el honor de ser el Rey Gaspar. Y Rocío Pacheco, conocida como Rocío del Pili, será Baltasar. La Cabalgata de los Reyes Magos se celebrará el día 6 de enero, un día después de la que se hace en el Reyes de Sanlúcar, para que los más pequeños puedan disfrutar de ambas. Su salida tendrá lugar en el Pinar de la Algaida y finalizará en el Centro de Participación de los Llanos. Además, en el acto, se dio a conocer que Marta Delgado y Alba María Gálvez serán las encargadas de representar a las Estrellas de Oriente. También se homenajeó a los tres tractoristas, que durante muchos años han colaborado en la celebración de la Cabalgata de los Reyes Magos, además de a la propia Orden Sanluqueña y a esta casa, Costa Noroeste, por su colaboración en todos los actos que realizan.